Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos al World Railcar 7 Hoy estamos en el Rally de Argentina, la especial SS1, la primera etapa de todas Y bueno, es Santa Mónica Atentos, son casi 7 kilómetros, 100% de grava Y estamos, pues, amaneciendo, primera hora de la mañana, 8 de la mañana o así El coche seleccionado es un Toyota Yaris Y a darle caña Bien, derecha 7, larga Se abre, 50, izquierda a fondo, larga, se cierra, 40 Derecha 5, 50 Derecha 5, corta, en izquierda 2, permanece dentro, 30 Derecha 3, no cortes, en izquierda 6, permanece dentro, no cortes, 30 Cuidado, horquilla derecha, no cortes, se cierra 1 Izquierda 8, se cierra 3, corta, se estrecha En derecha 6, freno, en izquierda 2, corta, permanece dentro, y derecha 4, corta, 50 Cuidado, derecha 6, freno fuerte, en izquierda 3, en izquierda 5, 40 Derecha 9, corta, en horquilla izquierda, no cortes, en derecha 7, se cierra 4, 30 Derecha 3, se abre, en izquierda 4, en derecha 5, se cierra, corta, 50 Izquierda 4, corta, no cortes, y derecha 9, por agua, 40 Izquierda 8, se cierra 5, larga, permanece dentro, y derecha 8 Izquierda 4, corta, en derecha 6, larga, se cierra 5, se cierra 3, corta En izquierda 4, corta, 30 Izquierda 5, larga, permanece dentro, y derecha 7, 30 Izquierda 5, se cierra, corta, permanece dentro, 30 Derecha 4, y horquilla izquierda, no cortes Y freno fuerte, derecha 1, izquierda 8, 30 Derecha 2, en izquierda 8, y derecha 8 Y derecha 5, corta, permanece dentro, en izquierda 4, corta Y derecha 3, corta, en izquierda 8, se abre, sobrecresta, en derecha 5, corta, 40 Izquierda 5, se cierra, larga, sobrecresta, 30 Derecha 4, corta, en izquierda 6, muy larga, se cierra 2 Y derecha 4, permanece dentro, 30 Preno Izquierda 1 Y derecha 8, se cierra, horquilla derecha, permanece dentro Izquierda 7, corta, 30 Cuidado, freno Cruce a izquierda, se abre, y derecha 9 En izquierda 4, 40 Y derecha 5, se abre, 50 Derecha 9, corta, 30 Cuidado, freno Izquierda 6, permanece dentro Y derecha 3, no cortes Izquierda 4, permanece dentro En derecha 6, se cierra, larga, baches, 40 Derecha 6, se cierra Cuidado, freno fuerte En cruce a derecha, 40 Derecha 5, 40 Izquierda 6, 30 Por agua En derecha 9, 30 Izquierda 6, corta Y derecha 8 Izquierda 3, larga, permanece dentro En derecha 2, corta, no cortes 30 Derecha a fondo 50 Izquierda 4, 40 Derecha a fondo Corta, en baches 50 Izquierda 8, sobrecresta En derecha a fondo Muy larga, se cierra Izquierda a fondo Sobrecresta, se cierra En derecha a fondo 40 Por agua Izquierda 3, no cortes Se abre 50 Derecha 8, se cierra 3 Permanece dentro Izquierda 7, se abre Y meta Bueno chicos, en realidad he estado muy muy bien Bien, he ido un poquito con miedo porque Me he dado cuenta que es de los más rápidos que he estado ahora mismo Este y el de Australia Pero, bueno pues como os he dicho Iba un poquito con miedo para no salirme de la pista Y he perdido ahí unos pequeños segundos Que me han hecho pues terminar pues en cuarta posición Así que chicos, si os ha gustado el vídeo Podéis darle like, suscribiros Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!